hola te habla carla velando de nuevo economía digital en tus manos en esta oportunidad tengo de nuevo a resolver una de las preguntas que me han hecho y aquí va me han dicho carla que tanto creerle a las noticias negativas que salen acerca del bitcoin y el mundo criptográfico en general pues bien si bien es cierto algunas noticias negativas tienen contenido verás desafortunadamente la gran mayoría resultan ser puro food y la muestra está en que recuerdo mucho una noticia que afectó mucho el bitcoin en su precio cayó más del 20% en dos días una noticia del 5 de septiembre sobre el goldman sachs uno de los bancos más prestigiosos de wall street donde anunciaba que no iba a continuar con sus proyectos de servicios criptográficos y qué casualidad que dos días después se retractaron diciendo que todo lo contrario que inclusive estaban enfocados en recursos para una custodia de criptos que sabe todo el mundo que en este momento es un gran déficit que está presentando el mundo criptográfico no hay empresas de custodia y ha sido una de las grandes barreras para que el mercado institucional el mercado wall street entre eso para mí es una noticia clara es un ejemplo claro de que no se debe creer en todo lo que se lee en todo lo que se escucha en que hay que indagar porque si bien es cierto grandes como goldman sachs están metidos y comprometidos con el mundo criptográfico no es el único ellos tienen competencia y la competencia también va a querer pertenecer y también quiere su tajada del pastel entonces mi invitación es a que no le demos crédito a todas las noticias negativas no le demos crédito a esa hace bajo un aso que sufre el bitcoin por estas noticias negativas porque finalmente son humanos débiles que deciden vender y son los que que piensan que prefiero perder un poco a perderlo todo y ser en sus posiciones o por el contrario son estrategias muy bien elaboradas de traders profesionales que compran estas casas para ganar mucho más dinero porque en las bajadas del bit con o de las criptomonedas hay otros grandes pulpos ballenas que hacen grandes recogidas de dinero espero te haya gustado este vídeo recuerda seguirme en mi fanpage de economía digital en tus manos en el canal de economía digital en tus manos de youtube en mi cuenta de instagram carla guin al piso belandia cualquier comentario que tengas no dudes en hacerlo están nos vemos del otro lado chao